Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros legisladores, como es de su conocimiento, el día 13 de febrero, este pleno aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el proceso para la integración del Comité Técnico de Evaluación. En el acuerdo primero, numeral 1 de la convocatoria pública, contenía los siguientes requisitos para ser consejero o consejera. Inciso A, ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento. Inciso J, no ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral ni el del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso federal ordinario. El 26 de febrero de este 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió acumular diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales, resolviendo no aplicar los requisitos mencionados para la presente convocatoria. Esta resolución es de vital importancia dado que establece una paridad de derechos entre quienes nacimos en este país y quienes por las circunstancias adoptaron nuestra nacionalidad como parte de su identidad política. Esta decisión garantiza de forma precisa que entre mexicanos no hay diferencias. En el caso de las personas que formaron parte de los sistemas nacionales electorales, saludamos esta decisión debido a que de hacerlo de otra manera estaríamos desperdiciando un gran capital humano que ha sido formado en materia electoral por las instituciones elecciones del Estado mexicano. Hoy estamos dando cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral. Desde el PRD aspiramos a que el proceso se siga conduciendo con apego a la legalidad y transparencia. En lo que corresponde a esta Cámara de Diputados, hemos cumplido hasta este momento. Y desde aquí hacemos un llamado respetuoso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que contribuya con el cumplimiento establecido en la convocatoria y que en un acto de congruencia que debe de observar la autoridad en materia electoral garantice la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y objetividad. Por ello, le solicitamos retirar la propuesta del señor John Ackerman como integrante del Comité Técnico de Evaluación de quienes publica su parcialidad a favor del partido en el gobierno y que envíe una nueva propuesta que contribuya a un proceso que legitime la integración de la autoridad electoral. en nuestro país. Es cuanto, presidenta. Gracias. En el uso de la palabra la diputada Zulma.